En nuestro hospital de día ha iniciado este laboratorio llamado el laboratorio COVID-19 donde nosotros procesamos las muestras de los hisopados nasofaringios a través de un laboratorio que está constituido por tecnología que está acorde a las circunstancias. Tenemos personal capacitado para realizarlo, con ello contamos con bioquímicas, con técnicos de laboratorio. Nosotros creamos un sistema para poder recepcionar a estas personas. Ese sistema estamos trabajando conjuntamente con lo que es la seguridad, la policía, las personas tienen que registrarse en esa página, sacar su turno, tienen el turno programado y vienen a la institución. Desde allí, desde su ingreso, tenemos un circuito, el circuito está en la parte posterior del hospital de día sin tener contacto con lo que es la otra parte que es la que funciona normalmente día a día para la salud pública. Bueno, desde este circuito la persona viene con su turno programado, se hace la recepción, ingresa por un sistema de admisión. En el sistema de admisión se constata a través del DNI de la persona que está en el sistema y tiene su turno. Y de allí inmediatamente pasa a un sistema de triage para la admisión, para realizar la ficha epidemiológica y ahí al sector de hisopados. Doctora, ¿quiénes se hacen aquí en este lugar, este hisopado? Sí, todos los personales que se consideren esenciales, estamos hablando de los transportistas, existe lo que se llama el protocolo transportista, que son aquellos que hacen viajes fuera de la provincia, los interjurisucionales, bueno, eso ya venía siendo protocolizado ya que inició la pandemia y ellos van a tener el mismo circuito, van a hacer su hisopado y obviamente a un centro de aislamiento hasta tener resultados. Y después están los transportistas que hacen viajes dentro de la provincia, bueno, ellos también van a ingresar como personal esencial, los agricultores, los que realmente tengan las obras públicas, todo lo que se considera esencial para poder. Y este hisopado va a tener una duración de 7 días, eso es lo importante, o sea que 7 días va a tener vigencia y nuevamente se va a tener que volver a realizar. La persona, el trabajador esencial, viene, se hace el estudio, espera en su casa normalmente el resultado, ¿no? Exactamente. Ellos vienen, se realizan su hisopado, obtienen el resultado y pueden seguir trabajando. Lo importante de esta estrategia en realidad es darle una accesibilidad al trabajador, tratando nosotros de dar ese resultado en forma inmediata, dar esa respuesta, que es lo que se busca. Y por otro lado, lo más importante en esto es también cuidarnos a través de estas estrategias para que se pueda detectar rápidamente si fuera un caso positivo. Si fuera así, bueno, nosotros de la salud ya tenemos también un lineamiento claro de cómo se va a accionar. En caso de que en estas muestras que son procesadas tengamos caso positivo, tenemos una ambulancia exclusiva llamada Ambulancia COVID-19, que sale inclusive de la institución a buscar ese caso positivo, y con la seguridad inmediatamente nosotros encapsulamos todos los llamados contactos estrechos para ir a un centro de aislamiento. Ambulancia COVID-19